Por fin, la marca coreana develó oficialmente la cuarta generación de la Sorento, un SUV que ha tenido una gran acogida en todos los mercados donde se ha comercializado en sus tres generaciones anteriores. A continuación los invito a ver los detalles más destacados de esta nueva evolución que incluso vendrá con motorización híbrida. Como pueden ver, el diseño de la Sorento cambió completamente, en el frente la parrilla nariz de tigre evolucionó, ahora es más amplia con líneas rectas que se unen con los faros de forma rectangular tipo ojo de tigre e incluyen luz diurnalera. El capo es levemente más largo dando un carácter más agresivo a esta camioneta. Exteriormente la cuarta generación de la Sorento ahora es más llamativa, con líneas más rectas y con detalles que le dan una apariencia más madura. En Europa se ofrecerá con 10 sacados de pintura diferente y la opción de montar rines de 17, 18 y 19 pulgadas y por primera vez se podrá configurar con rines de aleación de 20 pulgadas. Un detalle a resaltar es que ahora el Pilar C integra una pequeña aleta de forma muy dinámica, además del característico Pilar D que incluso ahora es más amplia. En la parte de atrás, la nueva Sorento 2021 presenta unos stops verticales inspirados en la Kia Telluride y el emblema de Sorento grande en la parte baja de la puerta, sumado a un alerón que la hace ver más deportiva. Ahora el sofisticado diseño de su carrocería creció levemente, dando como resultado una camioneta que mide 4,81 metros de largo, 1,70 metros de alto, 1,90 metros de ancho con una distancia entrejes de 2,81 metros, 35 milímetros más que su antecesora. De esta manera, la nueva Sorento ofrece una amplia cabina con muy buen espacio para 5, 6 o 7 pasajeros, ya que la segunda banca podría configurarse con dos asientos individuales o alojar a tres pasajeros. En conclusión, en el exterior, los diseñadores de Kia quisieron conservar en la nueva generación de la Sorento, esa estética robusta pero con unos pliegues más afilados, con detalles geométricos y con proporciones más amplias y alargadas, sumándole refinamiento e incluso elegancia. Al interior, el panel frontal se rediseñó completamente, ahora trae dos pantallas digitales, la del cuadro de instrumentos que es de 12,3 pulgadas y la de la consola central que es una pantalla táctil de 10,25 pulgadas, la cual se encargará del sistema de infoentretenimiento, igual dispondrá de algunos botones, pues no todo se manejará desde la pantalla Touch. Por su segmento en el que participa, seguramente vendrá muy equipada de acuerdo a la región donde se comercialice. De entrada, destacamos el cargador inalámbrico para celulares ubicado en la base de la consola central, además del sistema de sonido envolvente Bose, que seguramente tendrán las versiones más equipadas. A su vez, el interior tendrá mayor flexibilidad, y es por esto que los asientos de la tercera fila serán ajustables dependiendo de la necesidad de más espacio, ya sea para los pasajeros o un volumen de carga adicional. También será más segura, pues equipará 8 bolsas de aire, mientras que el uso de materiales livianos permitió reducir el peso en 80 kilos frente a su predecesora. También hay que resaltar que la nueva Sorento 2021 vendrá con un arsenal de ayudas a la conducción y seguridad activa. Por ejemplo, contará con un sistema de frenado automático para evitar colisiones múltiples, que accionará automáticamente los frenos si nota que el conductor pierde el control del vehículo después del primer choque. Otras interesantes ayudas para mencionar son el sistema de advertencia de colisión frontal con detección de peatones, ciclistas o vehículos, además de detectar el tráfico en dirección contraria antes de hacer un giro o en un cruce, el control de crucero inteligente con funciones top and go o la asistencia de permanencia del carril. En cuanto a la oferta de motores, la nueva generación de la Kia Sorento contemplaría un nuevo motor turbo de 2.5 litros a gasolina, que desarrolla 277 caballos de potencia y 421 Nm de torque, acoplado a una caja automática de doble embrague de 8 cambios. Los clientes también tendrán la opción de escoger por un motor turbodiesel de 2.2 litros que desarrolla 199 caballos de potencia y 440 Nm de torque. Más adelante, la marca anunció que dispondrá de unidades turbo cargadas de mayor desempeño y, por supuesto, continuará con la opción de incorporar la tracción total Dynamax 4x4. Sin embargo, la gran novedad de la cuarta generación de esta SUV será el tren motriz híbrido, pues ahora la nueva Sorento tendrá la posibilidad de equipar un motor de 1.6 litros TGDI a gasolina, que desarrolla 177 caballos de potencia y 265 Nm de torque, el cual va unido a un motor eléctrico que desarrolla 59 caballos y 264 Nm de torque, los cuales convidados entregarían 227 caballos de potencia y 350 Nm de torque. Debido a la presencia de esta nueva configuración híbrida, fue necesario desarrollar una nueva plataforma, la cual brindará un manejo más preciso y una experiencia de conducción más suave. La marca también anunció que ofrecerá una variante híbrida, pero esta vez enchufable más adelante. ¿Qué les pareció la nueva Sorento? ¿Les gustó? Mientras llega al país, por ahora los invito a ver en la parte superior de la pantalla la prueba reseña de la actual generación de la Sorento o búscala en nuestro canal. Y no olvides dejarnos tus comentarios o preguntas al final de este video.